Música Una y otra vez, el poder se dio En donde estás, en donde os doy Y una y otra vez, la zona se volvió En donde estás, en donde os doy A mi hotel, que te parezca Que me suissover, una vez Si, en donde os doy Con este amor, الفuerha ¡Suscríbete al canal!